En Radio InterEconomía, rienda suelta. En 1504 el duque de Medina Sidonia regularizó y puso fecha con una ordenanza, una tradición que desde entonces se ha mantenido intacta y que después de dos años sin poderse realizar por culpa de la pandemia se recuperó el pasado 26 de junio. Miles de yeguas nacidas y criadas en Doñana eran conducidas hasta el monte, guiadas y seleccionadas en las marismas por los yeguerizos hasta agruparlas en la boca del lobo en el rocío para pasar por la puerta de la ermita del rocío y ser bendecidas por la Virgen. Después y tras ese momento más que mágico se hacían lotes para entrar en el monte con destino a la feria agroganadera de San Pedro. Pero es la saga de las yeguas, yeguas y potros de esa raza marismeña que habitan en estado semisalvaje en Doñana, una raza autóctona que se incluye dentro del catálogo oficial de razas de España como especie equina en peligro de extinción y que gracias a esta tradición y bajo el amparo de la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Marismeño pervive conservando uno de los usos ancestrales propios del espacio natural de Doñana considerada como reserva natural de las más importantes de Europa. Hoy en Rienda Suelta hemos querido conocer más sobre esta raza equina que forma parte del patrimonio genético y cultural de esta región y para ello hemos invitado a Juan Adolfo Arangüete que es el presidente de la Asociación Nacional de Cría de Ganado Marismeño. Juan Adolfo, buenas tardes, bienvenido a Rienda Suelta. Hola, buenas tardes. Bueno, Juan Adolfo, por fin y tras dos años sin poderse celebrar se ha podido recuperar la tradición centenaria de la saga de las yeguas. Tuvo lugar el domingo pasado, el 26 de junio, con una tremenda afluencia de público. Cuéntame cómo fue, cómo se vivió, Juan Adolfo. Pues la verdad que fue un día muy esperado por parte de todos los ganaderos y guarizos porque después, como tú bien has dicho, de los años de pandemia hemos realizado las labores de campo aunque realmente sí que hemos tenido labores en la marisma pero lógicamente no pudimos traer las yeguas al monte pues ha habido una participación bastante numerosa y bueno, como se han podido ver las imágenes de televisión en el rocillo no se cabía. Era algo impresionante. También luego se trasladaron la gente al monte y cuando entramos por la tarde pues la verdad que había una afluencia de público bastante importante. Es que es un espectáculo desde luego digno de ver y además es que el ganado de raza marismeña, Juan Adolfo, solo existe en Andalucía y en concreto en Huelva y reside su singularidad. Por eso la importancia de esta saga de las yeguas y de mantener viva esta tradición. Pues sí, nosotros, como bien has dicho antes, la Asociación Nacional de Gridadores de Calo Marismeño lo que tenemos principalmente dos objetivos. Uno es la previvencia de la raza, por lo cual somos garantes del libro genealógico y realizamos todas las funciones que el libro nos indica tanto en la especie equina, como estamos planteando, como en la bobina, de la que también existen ejemplares. Y por otro lado, lógicamente, que perdure el uso tradicional ganadero dentro del espacio natural de Doñana. Uno de los usos tradicionales que viene así recogido en el Prus y lógicamente nosotros estamos intentando todos los días de que esto no se pierda la tradición, un sentimiento, un hacer ganadero dentro del espacio natural. Claro, es que esa singularidad, el hecho de que esa raza solo viva en Huelva tiene que ver lógicamente con esa forma de vida de esa tierra en la que la cultura forma parte del día a día. Además, esas yeguas que mantienen el equilibrio ecológico de esas marismas de Doñana. Juan Adolfo, ese espectáculo de la saca de las yeguas que es de una riqueza plástica y visual espectacular. Pero, ¿cuáles son las características principales de esta raza, de estos caballos marismeños? ¿Cuál es, por ejemplo, el estándar racial? El estándar racial, lógicamente el patrón racial lo tenemos establecido dentro de la normativa del libro genealógico, pero por destacar algo, a lo que tú me preguntas es importante, nuestra raza es una raza ambiental, es una raza que está en perfecto equilibrio con el espacio donde habitan, en este caso que es Doñana, son animales que están totalmente habituados a vivir en situaciones extremas, Doñana que es bajo Guadalquivir, lógicamente existen épocas de arriada y épocas de seguidas extremas. Nuestros animales están totalmente adaptados a este hábitat, donde habitan durante todo el año, y tienen unas características morfológicas que así lo hacen resistente a estas condiciones ambientales. ¿Y para qué sirven? Porque en la Feria Agroganadera de San Pedro se sacan a la venta. ¿Cuáles son sus principales características funcionales? Bueno, pues las características funcionales, ya te he comentado antes, que es una raza ambiental, eso no significa que la raza no se monte, hay muchos animales y cada vez mejor morfológicamente para utilizarlo de monta, pero realmente hasta el día de hoy, como tú bien has dicho antes, que es una raza que está en peligro de extinción, no estamos haciendo una mejora morfológica, porque realmente tendríamos que primero hacer una mejora de gestión de que la raza no se pierda. Características morfológicas, como has planteado antes, bueno, pues tienen los cascos grandes, son animales de muchos huesos, son animales con mucha resistencia, son animales luego, una vez que se doman, son dóciles, son animales que lógicamente cada vez más se adaptan a la doma. Hay caballos que están concursando en el Campeonato de España de Bovaquera, de raza marismeña, también en el Campeonato Nacional de Enganche, también hay algún ejemplar que está concursando y con buenos resultados. O sea que tienen mucha resistencia al trabajo intenso y al trabajo duro. Sí, muchísimas de las yeguas, de hecho, cuando no estaba el campo industrializado, pues lógicamente todos estos animales se los traían al monte principalmente para realizar la trilla. Son animales que tenían muchísima resistencia para realizar el trabajo. Bueno, lo cierto es que aunque el caballo de las marismas lleva siglos habitando en estas tierras, hasta el año 2012 no se crea su libro registro y es oficialmente considerada raza. ¿Por qué se tarda tanto, Juan Adolfo? Pues porque realmente antes existía una disparidad de ganaderos que eran propietarios de ganado en Doñana y cada ganadero tenía sus animales y se relacionaban con los propietarios de los que hoy es Doñana pues de manera individual, por lo cual no había un objetivo común. Cuando se crea la Asociación Nacional, pues la Asociación Nacional tiene una serie de objetivos que son comunes a todos los ganaderos y es cuando se empieza lógicamente a gestionar que se reconozca como raza y lógicamente que se haga el libro genealógico, que se hagan todos los trámites administrativos necesarios para que esto siga. Por eso se crea tan tarde, porque realmente antes no existía esta voluntad de crear esa raza, no porque no existiera, sino porque no tenía una vinculación, en este caso, con las personas. Tenía el animal y no la raza. Y después, bueno, era un animal que lógicamente su valor no era comparable con el pura raza español, que sí que tenía, por ejemplo, su patrón racial establecido mucho antes, el libro genealógico, pero en nuestro caso no. Pero ahora sí que estamos trabajando en darle realce, en darle valor y en realizar una buena gestión de estos animales. Dice usted que no es comparable con el PRE. Estamos acostumbrados a oír como los ganaderos de pura raza española se quejan de que ser criador de caballo pre es muy sacrificado. ¿Sucede lo mismo con esta raza? Más, porque si el criador del PRE es sacrificado, imagínate lo que es tener un caballo en Doñana, donde la distancia al municipio de Almonte, como es Doñana, muchas fincas tenemos cerca de San Lucas Barrameda. Entonces, el costo de nuestros ganaderos con la gestión de este ganado es un costo que es imposible de mantener. Se hace por una cuestión de sentimiento, no por una cuestión de rentabilidad económica. Sin embargo, el PRE sí se hace por rentabilidad. A nosotros le perdemos muchísimo dinero a la gestión de nuestros ganados, muchísimo. No solo por los pactos, sino por los cuidados que hay que hacer, por las visitas que hay que realizar a la finca para saber en qué condiciones están los animales. Entonces, la depreciación económica para el ganadero es bastante importante. Se hace por una cuestión de sentimiento, como te he dicho antes. Sentimiento de una tradición, sentimiento de un hacer, sentimiento de un estar. ¿Dónde estamos? En este caso, en Doñana. Pero bueno, el ganadero, lógicamente, suple esto con una renta de disfrute, no con una renta económica. Claro. Se dice que los caballos marismeños son los padres de los Mustang americanos. Entonces, si estos Mustang están tan cuidados, tan protegidos en Estados Unidos, ¿por qué no hacemos lo propio con los nuestros, Juan Adolfo? Pues eso me lo pregunto yo. Yo, lógicamente, desde que entré aquí, hace, va a ser ahora, cinco años, pues he luchado con las instituciones, principalmente con la andaluza, en que realmente se nos reconozca. Nosotros estamos en un proceso de intentar darle valor, un valor ecológico, un valor ambiental, un valor de raza a nuestros animales, para que desde las instituciones se nos reconozca este valor. Porque, lógicamente, hasta ahora, toda la interpretación que se ha hecho sobre la presencia de ganado en Doñana es una criminalización de este ganado en Doñana. Los ecologistas, conservacionistas o cualquier otra persona que ha trabajado en Doñana nunca ha estudiado el caballo. Se estudia el vince, el águila, el abejoruco o cualquier otro animal de Doñana. El caballo nunca se ha tenido como un animal autóctono, que sí que lo es, igual que la vaca, dentro de lo que es el espacio natural de Doñana. Esto ha sido cosa, bueno, pues, de que ha sido como si nosotros tuviéramos allí una renta económica, como si tuviéramos la cría de caballos para ir a otros tíos. Bueno, usted podría documentar con artículos que han salido en prensa o incluso en Facebook sobre ciertos señores que lo que hablan es de una mentira. Hay que ver. Que nosotros tenemos el ganado allí para ir a la romería o para hacer cualquier otra gestión económica que no es verdad. Es una renta, como he dicho antes, de disfrute, y es una renta cultural y una renta de sentimientos, que es la que nosotros defendemos. Qué osado y qué atrevido es el desconocimiento y la ignorancia, desde luego. Bueno, Juan Adolfo, dos años decimos sin poderse celebrar esa saca de las yeguas. En este 22 se ha podido recuperar, con ese prólogo, esa primera exaltación de la saca de las yeguas en la que José León actuó como maestro de ceremonias en la que homenajearon ustedes a los ganaderos más mayores. Vista la respuesta del público, de los miles de turistas que han acudido a disfrutar de esta saca de las yeguas, con todo el trabajo que están ustedes realizando, fruto de esa simbiosis que existe en Doñana entre el hombre y el caballo. ¿Cree usted que podemos decir que la raza marismeña está a salvo, que nunca se extinguirá? Hombre, yo entiendo que sí. Yo entiendo que la raza nunca se extinguirá, porque, lógicamente, nuestro objetivo es que heredamos de nuestros padres y de nuestros abuelos una tradición, un sentimiento y una gestión que nosotros tenemos la obligación y, en este caso, el deber de transmitir a nuestros hijos. Nosotros estamos haciendo todos los días una labor pedagógica, tanto con nuestros hijos como con las personas que nos quieren realmente conocer, para explicarles y exponerles qué es lo que somos, qué es lo que gestionamos y dónde estamos, qué es dónde queremos llegar. Entonces, lógicamente, esto es una labor ardua, porque hay que entender que dentro de la gestión ganadera, pues muy poca gente sabe realmente el costo que tiene una gestión de criar animales, porque lo fácil sería no criarlos, haber dejado que criiesen y haber dejado que necesitasen, porque si al final me cuesta dinero o tengo que tener una renta, y en este caso, como te he dicho antes, una renta de disfrute, o es absurdo que yo lo tenga, porque en lugar de criar hijos marismeña, podría tener angloárabes, podría tener pura raza española, podría tener una raza de que un potro valiese dinero. Nosotros los potros le hemos dado, desde que yo entré, bastante más valor, pero yo recuerdo vender potros por 50 euros, al destete. Jolinas. En lugar de España se vende 50 euros, ni para carne. No, desde luego. Entonces, hay una gestión bastante importante, bastante laboriosa, para intentar poner en valor estos animales. Pues Juan Adolfo Arangüete, presidente de esa Asociación Nacional de Cría de Ganado Marismeño, ojalá que poco a poco y con estas iniciativas que están ustedes llevando a cabo la situación, mejore y sobre todo eso, que no se piga jamás esa raza marismeña. Muchísimas gracias por su presencia en Rienda Suelta. Muchísimas gracias a ustedes y en eso estamos trabajando. Muchos gracias. Rienda Suelta, en Radio Intereconomía, con Inma Ugarrio.